¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Consumir, preferentemente en Marbella, este programa que les ofrece Radio Televisión Marbella para que puedan conocer el tejido empresarial de nuestra ciudad. Llegamos al último programa de la temporada, como siempre, con seis nuevos reportajes. Nos quedamos en el centro de la ciudad para conocer una óptica. Specsavers llevan tiempo en nuestra ciudad, dando los mejores servicios a sus clientes. También vamos a aprovechar para acercarnos a una cervecería-restaurante Simón, o Simón, como dicen ellos. Espero que vayan a visitarles porque van a disfrutar, desde luego, de un gran almuerzo, buenas tapas y también abre sus puertas en cenas. Y para terminar esta primera parte del programa de hoy, nos quedamos en el casco antiguo. Una tienda que lleva mucho tiempo abierta, más de 40 años y además son especialistas en bolsos de fiesta. Hablamos de la boutique Don Juan. Ahí tienen nuestros tres primeros reportajes. Desde 1984, Specsavers cuida de nuestra salud ocular. Una atención personalizada e impecable. En la avenida Ricardo Soriano 12, Specsavers atiende a sus clientes ofreciendo calidad y precio en sus productos, además de una atención ocular de la mano de los mejores profesionales. Buenos días, bienvenidos a Specsavers Ópticas en Marbella. Estamos en avenida Ricardo Soriano, número 12, justo al lado de Massimo Dutti. Y nada, os damos la bienvenida a nuestra óptica clínica. También tenemos dos gabinetes para realizar un análisis visual muy a fondo. Somos una óptica de vanguardia, un poquito diferente a la óptica tradicional española, debido un poquito a la trayectoria de Specsavers a lo largo de los últimos 35 años. Es una empresa que nació en Inglaterra, a raíz de la unión de dos optometristas, una pareja, Mary y Doug Perkins, que decidieron traer un concepto nuevo al mundo de la optometría y simplemente se enfocaron en este análisis tan a fondo que realizamos no solo para obtener una graduación, sino para buscar e identificar patologías de la salud visual. Hace tres años que se me ocurrió la idea de traer la empresa a España y decidí invertir en Marbella, lo cual ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque es una comunidad maravillosa. Estamos muy contentos de estar aquí y de poder ofrecer este servicio al público marbellí. Mi nombre es Nerea Galdós, soy la directora y dueña de la óptica Specsavers en Marbella. Nací en San Sebastián y hace muchísimos años, más o menos unos 22, decidí viajar a Inglaterra. Me licencié allí en la universidad y hace aproximadamente unos 10 años comencé a trabajar con la óptica Specsavers. Mi licenciatura no tiene nada que ver con el mundo de la óptica, soy licenciada en Políticas y Derecho, pero a raíz de Specsavers como grupo, queriendo abrir mercado en España, es como empecé a trabajar con ellos. ¿Y qué nos diferencia de otras ópticas? Digamos que Specsavers ópticas es una óptica de vanguardia. Tenemos dos conceptos muy diferentes al resto de la óptica tradicional. Uno de ellos, el principal, es el análisis visual que realizamos. Tenemos tecnología de última hora, nos centramos muchísimo en el fondo de ojo, fotografía digital, etcétera, etcétera. Y esto nos ayuda a identificar patologías con las cuales podemos ayudar a nuestros clientes para que obtengan la ayuda profesional necesaria. Una vez que todo este proceso del análisis visual ha terminado, si el cliente necesita cualquier producto, bien sea gafas, lentes de contacto, lo que fuere, les aconsejamos y asesoramos. Para ello tenemos un equipo muy bien preparado a nivel óptico en Specsavers y digamos que todo el equipo auxiliar, incluso de tienda, tiene una preparación óptica. Specsavers es una compañía, una empresa internacional. En este momento tenemos más de 1.700 sucursales en el mundo entero. Estamos dispersos en nueve países, tales como los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, hasta, digamos, Australia, Nueva Zelanda, pasando por España. La historia de Specsavers en España, digamos, comenzó hace nueve años y se enfocó muchísimo en el público británico y escandinavo en la Costa Blanca y también un poquito en la Costa del Sol, zona un poco hacia Fuengirola. Fui yo la que tuvo la idea descabellada de hace tres años dedicarme a, por qué no, traer este concepto tan maravilloso al público español. El perfil de nuestro cliente en Marbella es muy variado. Tenemos clientes extranjeros, tenemos hasta un, digamos, 55%. Tenemos en ese cliente extranjero, clientes muy sofisticados y clientes, digamos, más turismo de paso. Y después el resto de nuestros clientes es clientela española, lo cual ha sido un logro y, bueno, pues nos hace estar muy orgullosos. En Specsavers ópticas Marbella, aparte del diagnóstico gratuito que realizamos para todos nuestros clientes, también tenemos un fuerte principal que son los precios claros que ofrecemos. Con nosotros no hay letra pequeña. Con nosotros no importa la graduación que el cliente pueda tener, no cobramos extras porque la graduación varíe. Todas nuestras ofertas, que son más o menos permanentes, varían, evidentemente, de una época del año a otra, pero siempre tenemos algo en oferta. Son muy claras y generalmente, simplemente pasando por tienda, uno entiende, uno a una, entiende claramente qué es lo que hay en oferta. Todo esto, junto con el servicio al cliente que nos califica, creo que hace de Specsavers Marbella una experiencia maravillosa. Para ampliar nuestro servicio al cliente, hemos optado por tener un equipo que habla varios idiomas, desde el español, el inglés, el árabe, el francés y, además, abrir nuestras puertas de lunes a viernes de 10 a 8, ahora hasta el 31 de mayo y después de 10 a 9 en horario de verano. El sábado estamos abiertos de 10 a 2 y, simplemente recordaros que estamos en la avenida Ricardo Soriano, número 12, edificio Salamanca, al lado de Massivo Duty. Tenemos una página web que es www.specsavers.es y el Facebook que es exactamente el mismo, specsavers.es. También recordaros nuestro número de teléfono, en caso de que quisieras concertar cita, es el 952-86-3332. Lugar emblemático con más de 20 años de historia que desde el año 2013 sigue su andadura con una nueva imagen y dirección. Sabores tradicionales y con toques de nuevos platos, buscando siempre el sabor de los sentidos, para que los clientes de siempre y nuevos amigos se sientan como en casa. Nos encontramos en la antigua cervecería Simón Marbella, que ha tenido un nuevo cambio, que soy yo. Se llama ahora Simón Marbella Restaurante Bar Terraza. Está ubicada en la calle Pablo Casal número 1, esquina con áreas de Maldonado. Es la avenida que llega a la playa y donde está situado lo que es el edificio Skoll, que creo que en Marbella todo el mundo lo conoce. Yo me llamo Nicolai Bianchi, soy una persona nacida en Dinamarca, criado en España. He tenido la suerte de viajar mucho. También vengo del mundo de la hostelería, vengo de Madrid. Llegué a Marbella en el 2003, en donde, conjuntamente con mi mujer, nos quedamos pregnados de esta ciudad. Aquí estamos en este maravilloso entorno, intentando ofrecer a los clientes, nuevos clientes o clientes antiguos que había, un poquito mi experiencia y nuestro buen hacer en el tema de hostelería. La historia de aquí de Simón Marbella, porque he mencionado antes que era nuevo Simón Marbella, la historia viene de hace dos años atrás. Yo era cliente de este sitio, era un sitio que tenía su punto de encuentro, donde la gente venía, se ofreció la oportunidad de hacer la inversión y de ahí, por eso he mencionado lo que es el nuevo Simón Marbella. Es una nueva gestión, hemos reformado, hemos hecho una renovación de las cosas, hemos mantenido ciertos platos que se hacían antes, otras las hemos mejorado, hemos innovado también un poquito. Tenemos un buen mix de clientela ahora, tenemos gente local que queremos que vengan otra vez y os invito a que vengáis. Y luego tenemos un poquito la parte turista, que viene de paso, que los intentamos captar con nuestra simpatía, porque también la gente que tengo ahora mismo trabajando conmigo, intentamos hacerlo muy ameno, nada profesional, sino amigos, como estar en casa, es un poco lo que queremos hacer. Simón Marbella es el concepto de la tradición que tienen aquí en Marbella del tapeo, con un poquito de mis ideas. Yo he trabajado en cocina, he trabajado en el mundo de la hostelería, tanto en barra como fuera, y bueno, queríamos mantener un poco lo que es el tapeo y darle la tradición que creo que se está perdiendo, que es un poco la comida en casa, la comida hecha en casa, el cuchareo y hacer cositas en el momento. Yo apuesto mucho por la calidad del producto, apuesto a que hay que hacer las cosas en el momento y entonces tenemos ahí diversas tapas, las tapas tradicionales de toda la vida en la salaria rusa, el salpicón de marisco, carne con tomate, pero también hemos hecho unas tapitas un poco especiales que las denominamos que se hacen en el momento, un poquito de secreto ibérico con chimichurri, un dúo de bacalao que lo llamamos que es un bacalao, diríamos, enrebozado con un poquito de alioli y se hace en el momento, a veces hay que esperar un poquito, pero merece la pena la espera. Tenemos un plato del día que se denomina plato del día o especialidad, que suele ser plato de cuchareo, tenemos los lunes el cocido, el martes las lentejas, bueno ahí viene el miércoles el estofado, el jueves tenemos unas costillas asadas y bueno, la idea es que la gente pueda venir, se lo pueda llevar a casa también, hay mucha gente que tiene oficina, que trabajan aquí y bueno, no tienen tiempo para cocinar y les damos ese toque de en casa, es un poco la idea. También tenemos una bodeguita pequeñita que se ha reformado también, que era el antiguo abuelo Melquiades, que mucha gente viene preguntando por eso y hemos unificado, ahí pues tenemos pescados, carnes, todo tipo de comida casera prácticamente. Bueno, la terraza que tenemos en Simón Marbella invita a que la gente cuando va a la playa, por ejemplo, pues se pare a tomarse una cervecita, una tapita, tenemos aquí pues eso, el sol, tenemos sombra, las dos cosas, aquí en verano sobre todo hay una frescura, hay una brisa, que la gente pues huye un poquito del calor que tiene de la playa y bueno, vienen y se vienen a tomar una fresquita, una cervecita fresquita, un vinito blanco, una copita de cava que tenemos también, bueno, y acompañado de un tapeo, aparte de eso, bueno, pues aquí obviamente las frituras y lo que es los pescaditos, eso es, vamos, el número uno, ¿no?, lo que tenemos aquí. Pues hemos transformado ese saloncito en algo pues que no es muy grande, algo que puede ser pues para parejas, muy acogedor, ponemos velitas, hay una música de fondo muy buena, bueno, intentamos que la gente cuando venga pues que disfrute de un buen, yo que sé, pues un buen rabo de toro, una buena hurta que hacemos a la roteña o un buen cacho de carne, así hablando en plata, un buen entrecote o un buen pescadito, también tenemos un buen vino, o sea, vinos tenemos tanto Ribera como Riojas, tenemos un vinito, bueno, pues para hoy punto de vista, el carmelo rodero está muy rico, un poco alto pero está muy bueno, y luego los postres obviamente que son caseros, tenemos aquí que no es por nada, pero tenemos el número en venta que es la tarta de manzana, es una tarta tatán que hacemos en casa y la verdad es que no es muy dulce, viene muy bien cuando comes, la gente la verdad es que no lo pide mucho y estamos muy orgullosos de ese postre. Bueno, pues con todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, yo os invito a que vengáis a conocer esta nueva etapa de Simón Marbella, estamos ubicados en calle Pablo Casal número 1, esquina avenida Arias Maldonado, os recuerdo, la avenida que baja a la playa, el edificio Skoll, es muy sencillito, tenemos también la dificultad, no, la facilidad, mejor dicho, que nuestros clientes pueden disfrutar de una hora de parking, estamos ofreciendo el parking que está justo al lado de la cervecería, la parada de taxis, ya sé que es difícil encontrar parking, entonces bueno, pues hemos negociado ahí un poquito y tenéis una facilidad del parking, tenemos aquí, bueno, pues quiero que vengáis a conocernos, el equipo humano que tenemos es fantástico, son gente joven, gente que sabe tratar a la gente, es un poco la filosofía que yo quiero imprimir, que la gente venga, que no se siente atosigada, que haya rapidez en el servicio y el tema de la gente, pues es importante, ¿no? También me agradecería mucho, bueno, pues que nos busquéis en Facebook, Simón Marbella, que nos deis mucho me gustas, así podemos ir avanzando también y bueno, ahí vamos publicando promociones, tengo ideas ahora, pronto sacaremos algo para la clientela y bueno, espero que podáis venir, que estamos aquí, estamos abiertos de lunes a lunes, a todos los días de la semana, de 10 y media a 11 y media, 12 de la noche, en invierno está la cosa un poco más flojita, pero bueno, en verano hasta las 12 y media a una estamos aquí en la cocina abierta, o sea que no hay problema, os invitamos a venir y nada, aquí estamos. Boutique Don Juan, en pleno casco antiguo de Marbella y con más de 40 años al servicio de sus clientes. Especializados en bolsos de fiesta y de calle con los mejores materiales y terminaciones del mercado, además de otros artículos en piel, carteras, zapatos, cinturones. Hola, bienvenido, estamos en Boutique Don Juan, una tienda de bolso que existe desde 1973 y que estamos ahora mismo en calle Estación, al lado de la plaza de los Narajos, es decir, la calle que va de la plaza de los Narajos a la plaza de la Victoria, a la plaza de la Ronita, como se llama totalmente. Soy comerciante de Marbella desde el año 73, como he dicho antes, en que estábamos antes cuando mi padre, que siempre ha sido comerciante de Marbella, que tuvo una carnicería mucho tiempo, desde el año 60, en la calle Pedraza, frente a lo que era tejido Nuria. Entonces mi padre, que se conocía por Paco del Faro, marbellero de toda la vida, igual que mi madre, que es de la fábrica de la Riva, de la Concesión. Y mi padre, pues ha sido un trabajador muy grande y nos quiso dar estudios a todos los hijos. Como hemos sido malos estudiantes, nos ayudó y a todos nos puso un loco comercial, nos compró un loco comercial que después con el tiempo hemos desarrollado. En el año 73, como he dicho, se arregló, se inauguró el pasaje andaluz, también Paco del Faro, aquí en el centro de Marbella, y pusimos la tienda. ¿Cómo pusimos esta tienda? Pues esta tienda de bolso, mi hermana ya estaba del año 66, y mi hermana Carmi estaba del año 76 desarrollando un comercio que era la lencería. Entonces, pues a cada hermano nos dijo más o menos que pusiera, a mí me dijo que pusiera tienda de bolso. En el año 73, inauguramos la tienda con mi mujer, Maricarme, que era en aquel tiempo mi novia, yo estaba en el servicio militar, y desde entonces mi mujer me está ayudando. Actualmente mi mujer está conmigo, Bonatura, y estamos luchando por la tienda desde hace ya 42 años. Bouti Don Juan es una tienda especializada, y el subrayo lo de especialidad es especializada, en bolso de fiesta, en zapato de fiesta y de novia, y en bolso de piel que ha sido el origen nuestro, ya sea de piel o de restile. Nuestra especialidad en tanto tiempo, pues ha ido acomodándose más a las fiestas, que al restica era lo principal que tuvimos. Cuando empezamos en el año 73 había un turismo que reclamaba el artículo español de restiles. Entendían de todas partes del mundo, porque la artesanía española siempre ha sido una cosa muy importante. La piel española es internacionalmente muy conocida. Digamos que el diseño lo tenían los italianos, pero lo que es la piel, la terminación de la piel, en España se ha dado muy bien, ya sea en el zapato, como en el vestí, como en el artículo de barroquinería. Ahí tenemos un brique, que lo tenemos aquí al lado de nuestra costa, que es donde se están fabricando todos los bolsos de marca que hay ahora mismo. La artesanía ha sido una cosa muy, muy, muy española. Y en bolso de fiesta tenemos un artesano que nos hace unos bolsos en cristal de baroski con piedras semipreciosas y cosas de estas. Y la terminación es excelente. Estos bolsos es la artesanía pura, es un señor con dos manos nada más que lo hace, no es un fabricante ni es nada de eso, es un artesano. Él empezó con la bizutría y se ha extendido a lo que es bolsos de fiesta. Estos bolsos de fiesta, la terminación es cristal de baroski, montado a mano y con un colorido y una cantidad de piedras semipreciosas, como he dicho antes, que es digno de ver. Son los bolsos como... Son piezas únicas. Son piezas únicas, son cosas diferentes. El bolso de calle siempre lo hemos tenido en piel, piel española. Yo tengo una fábrica pequeña en Valencia, que es una artesanía también de cuatro personas, que de hace 40 años me hacen los bolsos de piel. Los bolsos estos de piel es un estilo a las grandes marcas, pero no tienen que ver nada con eso. Es un estilo totalmente español, donde me lo forran también de piel de cerdo interior. Sí, el exterior es piel de vacuno y el interior es forro de cerdo. Ya digo, esto me lo hace un pequeño taller de cuatro personas. Es una artesanía totalmente española. Es que en la tienda de Bustín y Don Juan también lo tenemos. También tenemos bolsos de fábricas normales, pero bueno, sobre todo yo trabajo mucho en el bolso de esta fábrica pequeña de Valencia. En Marbella y en España la gente venía en los años 70 a buscar los restiles. Los fabricantes de cocodrilos, de piel de serpiente, eran famosos en Valencia, eran famosos en Ubrique, donde se fabricaba tanto el bolso de piel normal como se fabricaba el restil. Era una cosa que la gente extranjera venía a buscarlo mucho. Aparte de los españoles también compraban el bolso de restil. La serpiente. La serpiente en España se usa sobre todo tres tipos de serpientes. La serpiente de güey, que es una serpiente de agua, que es la más barata. La boa y la pitón. La boa y la pitón se fabrican mucho en bolsos y en zapatos. La güey también se fabrica con zapatos, pero ya digo, es una serpiente muy pequeñita. Se fabrica mucho lo que ahora dicen la gente, la serpiente mate esta, que la serpiente mate, la forma de fabricarla es dándole la vuelta a la serpiente y así se fabrica la serpiente mate, por ser la serpiente brillo. Los interés también es que tratamos de forrarlo de piel de cerdo, ya sea en avistruces, en cocodrilos o en serpientes, como he dicho, las tres clases de serpientes que hay. Fiestas que tienen que ir acompañado también con zapatos, con un bolso que combine eso que dicen, que se lleva una cosa a un color y otra no. Normalmente se lleva el zapato y el bolso al mismo color o lo más parecido. La gente viene a buscar el zapato aquí y a la vez también vienen bastantes novias. Que a las novias le tenemos aquí puesto el artículo 68 del Código Civil, que yo de broma a todos se lo hago saber, donde dicen todos los deberes y obligaciones que tienen la pareja. También trabajamos el cinturón, cinturón de pie, cinturón de restile, igual que el billetero, también de pie o de restile. Yo invito a todas las personas que tienen la suerte de que viven en nuestro querido pueblo que vengan al casco antiguo y pasen por nuestras calles y a la vez, si necesitan algo de calidad, ya sea un bolso, ya sea un zapato de fiesta, lo que sí, los invito a que vengan a mi tienda y nos compare y verán que la calidad tan grande que hay en esta tienda desde que la pusimos y que se va a ir con algo. La calle donde estamos, ya sabes, lo vuelvo a repetir, que es la calle Estación, que estamos al lado de la Plaza de los Narajos, donde está la farmacia de la Plaza de los Narajos, dos tiendas más hacia esa calle, la calle Estación es la que va de la Plaza de los Narajos a la calle, a la Plaza de las Victorias y a la Plaza de las Ranitas. Y como ya os he dicho también, a la vez de que estemos en una tienda con más de 40 años de servicio, también somos una tienda que está en lo moderno, en las redes sociales. Estamos en el Facebook y nos gusta mucho que le den a la Me Gusta, eso para nosotros es una satisfacción vernos, que la gente nos mira, mira nuestro artículo y nos encanta que nos sigan a través del Facebook y a través de nuestros escaparates y nuestro interior de la tienda. Aquí estamos esperando a todos ellos que siempre serán recibidos con mucha amabilidad, como se merecen. Bueno, y como siempre, esta ha sido la primera parte, tenemos una segunda parte, pero después de publicidad. Como siempre les avanzamos, nuestros tres reportajes, los siguientes, ya saben, tienen que esperar unos minutitos y continuaremos. Bueno, vamos a ir después en el centro histórico, en el casco antiguo, son dos negocios, el mismo propietario que llevan mucho tiempo abierto, una tienda, un local de artesanía andaluza. Bueno, y un poquito más que tienen el resto de España. Después les proponemos ir a un restaurante fantástico en un enclave maravilloso en la urbanización, La Montua, restaurante Nueva Cáscara. Y para terminar, para que se relajen y sobre todo se pongan guapos y guapas, un centro de peluquería y estética que acaba de abrir sus puertas. Venasa. Estos tres reportajes después de publicidad. La Montua Más veteranos del casco antiguo de cerámica e iconos religiosos. Podrás encontrar toda la artesanía española y la más completa selección de artículos religiosos. Hola, yo soy Juan. Estoy hablando de la tienda religiosa, una de mis tiendas que tengo. Tengo otra en la calle de Caridad, número dos, que es artesanía española, que es la que lleva más tiempo. Desde aquí donde estamos, es una tienda que llevamos diez años y fue una idea mía de abrirla así como de algo que no había aquí. Entonces, hasta ahora estamos contentos. Es una cosa que ha sido bien aceptada. Y aquí seguimos a ver si dura por lo menos como la otra, tanto daño como la otra. La otra tienda que está en la artesanía española, que está en la calle Caridad, número dos, justamente enfrente de la iglesia, pues esa fue la tienda que abrió mi padre en el 79. Una idea que tuvo, vino de Toledo, somos de allí todos, y vino como buscando una alternativa así para vivir un poquito mejor que allí. Y la verdad que pienso que hacer todo. Fue una cosa muy buena, una idea muy buena de venirnos aquí, toda la familia. y aquí estamos, aquí seguimos. Él se ha jubilado hace quince años. Yo me he quedado al cargo de la tienda y luego a raíz de esa tienda, al año siguiente de yo estar trabajando allí como jefe, pues abrí esta. y la verdad que también contento. mí me he quedado a ver las navettes. Yo me he quedado con la tienda, con la tienda y jefe, la tienda y jefe. y la tienda y jefe. de yo que le he quedando aquí, y la tienda, en la tienda. Artesanía Española es una tienda que nos dedicamos exclusivamente a vender, como dice el nombre, Artesanía Española. Todo lo que hay está hecho en España y a mano, de diferentes sitios. Al estar aquí tenemos muchas cosas de Andalucía, pero también hay cerámica de Toledo, hay artesanía de Valencia, hay muchas cosas de fuera de Andalucía. Pero mayormente lo que tratamos de tener es la típica cerámica sevillana y la típica cerámica de Córdoba. Hay también cosas de Almería, de Huelva, pero siempre producto español. En cada estantería que tenemos, digamos, de cada sitio, la artesanía correspondiente, tenemos puesto el nombre de cada ciudad o cada provincia de donde están hechos. Para que el turista se dé cuenta de que lo aprecian mucho también, el ver, y lo tienen muy en cuenta, el ver dónde viene, dónde proviene la artesanía. En casi todas las fábricas, o sea, todas las cerámicas que tengo o artesanía que tengo de ahí, he estado en las fábricas viendo cómo se hace, enterándome de cómo lo hacen, de lo que tardan. Para luego explicarle un poco a mis clientes. Como por ejemplo, el barro, los platos, la cocción que llevan, la pintura que llevan. Hay tallas de madera que he estado en Santiago de Compostela también, en la misma fábrica tengo muchas fotos para enseñarle al cliente cómo se hace, cómo se va elaborando. Pero todo pintado a mano y hecho a mano. Música Música Allí en hacer todo hecho a mano. Tenemos varias cosas que las hacemos por encargo, o sea, quiere un color en especial, quiere un nombre. Hay unas placas que hacemos con refranes y se puede poner un nombre, un apellido y en cualquier idioma lo podemos hacer. ¿Solo para estar enteros? No, también tenemos clientes, incluso de aquí, de Marbella, vamos, que aquí viene toda clase de gente, cliente a comprar. Y así llevamos, pues, 38 años. Música Como ya he contado, a raíz de aquella tienda, hace unos 10 años, abrí esta. Fue una cosa que yo tenía en mente, pero vamos, que nunca pensaba que la iba a realizar. Y la verdad estoy contento. Llevamos aquí, como ya he dicho, 10 años. Tenemos imágenes, estos, estos religiosos. Y las imágenes más conocidas, como la Virgen del Carmen, que es una de las que más se vende. Luego tenemos, también hicimos San Bernabé, el Patrón de Marbella, el Lanzareno, el Lanzareno de aquí, que está muy bien logrado. Y luego tenemos vírgenes, imágenes casi de toda España. O sea, tenemos la nuestra de España, que es la Virgen del Pilar, o sea, la Macarena, la del Rocío. O sea, que aquí el que viene se queda un poco maravillado, con la boca abierta, viendo tantas imágenes. Y no solamente de Andalucía, sino de todo el resto de España. Yo, bueno, yo he sido monaguillo en la Iglesia de la Encarnación. Soy muy amigo del padre de Francisco Echamendi. Y una vez le escuché comentar que en el mundo religioso existían 4.000 vírgenes. Diferentes nombres, todas son María, pero... Y yo no las tengo aquí. Las puedo traer. Se pueden conseguir, pero... Yo pienso que... Un poquito llegando a la mitad, poder poder verlas aquí. Santos también. Santos no es el número, pero también hay una cantidad de santos y santas. ¿Cuál es el que más se vende, santo, la santa que más se vende? San Antonio. San Antonio es un santo que se vende mucho. Luego, el que más, el que más es San Judas, San Judas Tadeo. Es el abogado de lo imposible. Le ha quitado un poquito el puesto a San Pancracio. Siempre ha sido San Pancracio, salud, paz y trabajo. Pero ahora, al estar un poquito así la vida, pues San Judas es más demandado. La gente se inclina más por él. Tenemos muchos clientes españoles. Muchos. Muchos. Que en realidad yo fui, la idea de abrir esta tienda fue esa. Pero, irlandeses, que son muy católicos, vienen a montones. Incluso cada vez que vienen a Marbella o que pasan por aquí, viven aquí, vienen siempre... Vienen hasta curas de Irlanda a comprar aquí. Tenemos muchos clientes alemanes del sur de Alemania, que son los más católicos. En realidad, del turismo vienen muchos. Aunque sean solamente para ver la tienda, aunque no sean católicos, vendemos incienso. Tenemos incienso natural. Hay varias clases de incienso que siempre lo encendemos, o sea, lo ponemos... Y cuando la gente que pasa por la calle lo huele, sean de la religión que sean, vienen a comprarlo. Esta tienda, que tiene dos plantas, era una de las últimas casas musulmanas que quedan en el casco antiguo de Marbella. La estoy conservando. Puede ver que tiene la ventanita pequeñita, no tiene balcones grandes, el techo... Y una vez me dijeron que si tenía que hacer obra o cualquier cosa, que nunca llamase a un arquitecto, siempre a un arqueólogo. Y una casa, una tienda, una casa musulmana que ahora está como tienda religiosa. O sea, un contraste un poco... Pero la verdad estamos muy contentos. Pues ya para despedirnos, solamente invitaros a que vengáis al casco antiguo de Marbella, que es lo más bonito que tiene Marbella. Y más cuidado, más seguro. Y luego visitar las tiendas, que están aquí muy céntricas. Una está muy cerca de otra. Y para que sepáis más o menos que donde estamos, estamos justamente en frente a la iglesia. Para invitaros a que vengáis simplemente a ver, a que las veáis, si os gusta algo, pues comprar lo que queráis. Pero en principio pienso que la gente debería venir más, gente de Marbella al casco antiguo de Marbella. Marbella al casco antiguo de Marbella. En la urbanización La Montúa de Marbella, disfrute de su entorno y de una maravillosa gastronomía. Simbiosis perfecta entre la cocina europea de alto nivel y placeres exquisitos asiáticos sofisticados, es parte del encanto en el restaurante Nueva Cascada en Marbella. Bienvenidos al restaurante Nueva Cascada, un lugar único en Marbella. Estamos arriba de Marbella, muy cerca de Comercial La Cañada. Cinco minutos de centro y aquí estamos en una gastronomía única con una cocina fusión. Una cocina asiática, poco europea, pero también el toque español. Y yo soy Evald, el director y el propietario, pero también el jefe de cocina. Pero no estoy solo, estoy con mi equipo, un equipo muy profesional que me ayuda cada día para poner mejor servicio a los clientes que vienen aquí arriba en La Montúa. La Montúa es un sitio muy especial que es cerca del centro, pero tiene un lugar muy tranquilo, un paraíso. Y cada cliente que vio me gusta mucho. La Montúa es un sitio muy especial que es un sitio muy especial que es un sitio muy especial. Soy alemán y venía hace 17 años para empezar a trabajar en el Hotel Las Tunas, un hotel de cinco estrellas. Es una oferta, una oferta mejor, mejor la produce. Y aquí empieza mi vida en España, pero de verdad estoy muy contento. Y me gusta mucho, pero tengo mi negocio aquí en Marbella. Y ya está, claro. Ya está. Nueva Cascada es un lugar único, cerca del centro, pero también por la gastronomía ofrecemos una calidad muy, muy especial. Yo empecé en 2011, cogido como mi negocio en 2013, mi propio negocio, y tengo suerte, tengo mucho cliente internacional, como Mabea es muy, muy internacional, es porque me gusta Mabea, y estamos muy, muy bien, y cada día hay cliente que dice a nosotros, mira, este es el mejor sitio de Mabea. Hacemos una cocina internacional, pero el toque asiático, como trabaja en Singapur, Shanghái, Tokio, Yokohama, y siempre tenemos el toque asiático en los platos, y por ejemplo, una pulada, marinado, crujiente, con salsa miso, panache de verduras, mousse de boniato, preparamos sushi, preparamos sashimi, y siempre hay una cocina muy, muy creativa. Nueva Cascada es un restaurante que trabaja todo el año. Tenemos en verano la terraza arriba, después el patio detrás, y en inverno tenemos una chimenea que pone un ambiente único, en Navidad, en fin de año, y por eso yo creo que 12 meses del año ofrecemos un ambiente que es único en Mabea, y también la comida. Cada estación de año preparamos comida diferente. Es un sitio muy privado, para un cliente que quiere un sitio especial, privado, y el tema de bautismo, comuniones, bordas, y yo creo que en este día, cuando una familia viene aquí para celebrar un evento, es como su casa, porque yo ofrecí mi casa, yo personalmente no ofrecí un restaurante, yo ofrecí mi casa. Y yo ofrecí una copa de cava, un café, un detalle para esta persona, desentro en su momento, que le crea un casa privado. Es un servicio muy especial, y luego enseñamos el sitio, y ofrecímos qué oportunidades hay para celebrar aquí un evento. El toque dulce es el más importante, como decimos después, tantos sabores, porque nosotros somos jugadores de sabores. En una cena usted tiene muchos sabores, entonces, cuando empieza el toque dulce, empezamos ya el café y todo esto, entonces, seguro hay un panna cotta, con el sabor de café, hay una espuma de rosas blancas, un brownie de chocolate, fresas con chocolate, y un parfait, que es un helado que hacemos nosotros, con lima, para el toque de lima, porque detrás tenemos un limonero muy, muy bueno, y ese toque dulce, que es un toque muy, muy importante. Bienvenidos a Nueva Cascara, estamos muy cerca de Comercial La Cañada, para subir a Eugen, y a la izquierda, y aquí estamos preparados para la cena, a partir de 7 de media, y para almuerzo, viernes, sábado, domingo, a partir de 1 de media, y también estamos en la página web, Nueva Cascara, y luego el Facebook, Nueva Cascara, esperamos, te gusta mucho. Gracias. El Centro de Belleza Venasa abre sus puertas en la calle Jacinto Benavente de Marbella. Un exclusivo concepto de belleza integral con los tratamientos más novedosos a precios asequibles. Bienvenida a Venasa Marbella. Estamos justamente en la calle Jacinto Benavente número 7, justamente donde está la Plaza de los Olivos, la Venencia, y quería hablaros un poco del centro. La idea surgió porque yo conocí a Irene, que es de origen chino, me dijo, me contó un poco cómo iba el tema, que a mí me pareció bastante buena la idea, y yo como siempre me he dedicado al mundo de la estética, justamente llevo 21 años trabajando en estética, pues no me parecía mala idea, por la zona que no hay mucho centro, a nivel como Venasa. Entonces, pues la verdad que lo vi fantástico la idea, y como ella quiere sugerir mucho más, abrir mucho más centro en todo lo que la costa, pues me parece bastante idea, con mucha gente para crear puestos de trabajo a nivel nacional, porque ella lo que quiere es contratar gente española, y es muy importante, porque con el tema de ahora del trabajo, la verdad que surge la idea y es bastante buena. Pues nada, Venasa abrió en mayo de 2015, y os cuento un poco cómo va el centro, el centro está dedicado a lo que es el tema de pluquería y estética, tenemos un poco de todo, tenemos peluquería, tratamientos naturales, tanto en tinte como en cosmética, también tenemos tratamientos de manicura, pedicura, con spa, los sillones son para dar masajes, tenemos tres cabinas, una de corporal, otra de facial y otra de depilación. Todos estamos todos muy completos, Venasa es lo que quiere, que esté el cliente satisfecho y a gusto. En Venasa tenemos dos peluqueras, tenemos dos casas de productos, unos que son capi de, que son 100% naturales, los otros suarzo. Tenemos también el alisado japonés, las extensiones de pelo naturales 100%, tanto trabajamos con caballero como señora. Pues nada, tenemos también manicura, el tratamiento de chelas, uñas de gel, y aparte como novedad, porque en Marbella no lo hay, tenemos la pedicura, pero con spa, que tenemos unos sillones, que usted se sienta, está ahí señora perfectamente, vamos, porque sale con unos masajitos, en la espalda, desde los glúteos, hasta el cuero cabelludo, que es una maravilla, y la gente, la verdad, que como es una cosa desconocida en Marbella, se va súper contenta. También trabajamos la estética, y en la estética, la verdad, que yo creo que soy una profesional, después que llevo 21 años trabajando, y os voy a hablar un poquito, de mi cabina corporal, que es que yo estoy enamorada, de mi cabina corporal, porque la verdad, que es lo que más me gusta. En el tema corporal, tenemos tanto aparatología, como trabajamos con productos, que son naturales, se llaman venazas, la verdad, que es una maravilla, trabajamos con algas microestelladas, trabajamos con fango del mar muerto, tenemos también, las radiofrecuencias, que son bandas electromagnéticas, a una potencia elevada, que sirve para la flacidez, lo que hace que te estimula el colágeno, y la verdad, que es una maravilla, más o menos, con unas cuatro a ocho sesiones, es suficiente, y se nota ya la diferencia de una a otra. El resultado es fantástico, también trabajamos presoterapia, tenemos, que ya he hablado un poquito en Canal Marbella, en la serie político, hacemos tratamientos de rituales, que ahora está, esto no lo hay en todos los sitios, la verdad, tengo que hablar un poquito del ritual, que ahora tenemos un ritual, que se llama, sueño de jazmín en el jamán, y es súper bonito, se decora la cabina, con el jazmín, se le da a la cliente una infusión, y se trabaja desde los desditos del pie, hasta tu cuero cabelludo, con aromas, que se perfuman las cabinas, con un aroma súper agradable, y la clienta como que se transforma, a otro mundo diferente. En Menaza somos expertos, en tratamientos faciales, tenemos una máquina, que es lo más novedoso, que es una máquina multifunción, que tiene varias cosas, pero lo que más se destaca, es que está muy de moda ahora, en la punta de diamantes. También tenemos tratamientos naturales, que trabajamos con productos que son masadas, tenemos el tratamiento de ácido hilaurónico, que se trabaja las arruguitas en profundidad manualmente, y tenemos también el tratamiento de pieles sensibles, tenemos el para pieles arneicas. Y en Menaza los precios son muy asequibles, tenemos tanto bonos faciales como corporales, y también tenemos unos bonos de corte de pelos para niños. Después tenemos depilación a la acera, que no es que, pero es que en todos los centros me imagino que hay depilación a la acera, tanto a caballeros como a señoras. El horario estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin cerrar al mediodía, que es lo que le gusta a la gente, porque lógicamente estamos muy cerca de Ricardo Soriano, del mercado central, y a las personas que salen de trabajar al mediodía, en muy pocos centros se abre al mediodía, entonces la verdad que el horario es muy extensible. Ahora mismo tenemos este horario, en cara al verano creo que se va a ajustar el horario, pero es lo más fuerte ahora mismo, que es que estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pues nada, os vuelvo a recordar que aquí os esperamos en Venaza Marbella, que está en Jacinto Benavente número 7, el horario es de 10 a 9 de la noche, y por favor os quiero recordar que os metáis en el Facebook, en nuestra página Venaza Marbella, y que les deis a mi gusta, que ahí veréis todas las promociones que tenemos. Aparte tenemos unas promociones de unas tarjetas, la tarjeta de jubilado, que está en el 20% de descuento, tanto en servicios de peluquería como en estética, tenemos la tarjeta joven, hasta 25 años, con un 20% de descuento en depilación, y unos bonos de niños, que son 4 cortes y uno de regalo por 20 euros. Y los lunes y los martes, os quiero recordar que todos los lunes y los martes, un 20% de descuento en peluquería y estética. Pues hemos llegado al último programa de esta temporada, consumir preferentemente en Marbella. Les deseamos que pasen un feliz verano, que lo disfruten, que descansen y que trabajen. Ya saben, después del veranito nos encontramos de nuevo, aquí en Radio Televisión Marbella. Muchas gracias y hasta la próxima.